Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le platico que en Tlaxcala la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se iniciaron las investigaciones de campo en el lugar de la explosión de cohetones del pasado viernes, la cual dejó 17 personas muertas y más de 150 lesionadas. Explicó que dichas acciones tienen como finalidad deslindar responsabilidades en los trágicos sucesos que todavía mantienen hospitalizadas a decenas de personas, varias de ellas todavía muy graves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.